bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas a un episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada siempre digo lo mismo hoy al igual que todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante una mujer que ha podido salir adelante que ha podido vencer obstáculos una mujer disciplinada una mujer con determinación y hoy les traigo a una gran amiga colega y colombiana paisana diana matallana diana bienvenida marcela muchísimas gracias bueno diana siempre comienzo con la pregunta que te trajo a los eeuu bueno marcela desde que era adolescente siempre había soñado con venir a eeuu había soñado con vivir en eeuu con trabajar en eeuu pero trabajar viajando entonces yo siempre veía las grandes ciudades y me imaginaba y pues mi vida así viajando entre las grandes ciudades y trabajar entonces y pues eso fue lo que me motivó a mover en eeuu qué cambios sentiste porque primero viniste como turista y después decidiste no ahora sí me voy qué cambios sentiste cuando hiciste esa transición de turista al residente bueno cuando vine como turista fue una aventura mi primera visita a eeuu porque vengo a eeuu y ilusionada y motivada en conocer los parques temáticos disney sabes uno siempre escucha y eso fue lo que me motivó a venir en la primera vez me invitaron me dicen cuando quieras puedes venir a eeuu tengo mi casa tú no te preocupes yo te llevaré a los parques y todo va a estar muy bien y bueno yo con la ilusión de venir estaba en colombia dije de una yo compro los tiquetes y me voy a eeuu siempre he tenido una vocecita ya esa voz de este que tenemos todos y esa vocecita me dijo conoce nueva york dentro del viaje que iba a hacer pongo a nueva york como primer destino y allá pues bueno claro yo venía turista ya sabes de colombia para acá es un poco más costoso así que empiezo a buscar a ver en nueva york y contacto con un familiar muy lejano él me dice vente a nueva york allá en nueva york estoy por 20 días bueno 20 24 días aproximadamente de esos días fueron 20 días en manhattan todos los días me conocí manhattan pues todas las calles todo 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 y cuando ya terminó mi viaje ya en nueva mayor empiezo a viajar bueno ya iría a orlando que era mi invitación principal y pues bueno ahí empieza a hacer como la parte más difícil de de ese viaje porque soy la historia de esas personas que llegan a eeuu las invitan las motivan pero esta persona que me espera en orlando pues nunca apareció así que pues ahí empieza a a tornarse un poco diferente el viaje a lo que yo tenía pensado ya lo que me imaginaba que sería ir a conocer los parques de disto durante ese proceso puede llegar a orlando de que la persona que me iba a esperar no estaba y así que ya no tendría yo quien me recogiera no tendría el auto no tenía absolutamente nada de hecho mi maleta era muy ligera entonces yo viajé en invierno y aunque en orlando no es muy frío en invierno hacía frío era enero y hacía frío así que pues te imaginarás con mi maleta ligera prácticamente pasando un poco de frío y bueno en orlando la aventura fue espectacular porque durante este momento del viaje en orlando yo me pierdo algunas personas me ayudaron unos americanos en ese momento no entendía muy bien inglés ellos como pudieron me ayudaron me subí en auto de una persona desconocida esta persona desconocida por suerte me llevo al destino donde donde yo debía llegar para poder continuar mi viaje aún así recuerdo que durante el viaje ella trataba de comunicarse conmigo era una mujer ella trataba de comunicarse conmigo y en un momento llamó a alguien y le dijo es una mujer colombiana cuando ella dice eso yo me asusto mucho y yo tiro a la abrir el carro la puerta del carro ella frena y me dice qué pasa ya pues me pregunta así como qué te pasa yo ahí dije ok ya me pongo en manos de dios y lo que sea ella continúa en su carro andando y bueno cuando gira recuerdo mucho veo un edificio que era donde yo necesitaba llegar y esta mujer me dice algo marcela que a mí pues nunca se me va a olvidar y me dijo este carro te lo envié dios y me dijo bienvenida para mí fue como yo lloraba de la alegría sí desde la felicidad porque la verdad durante el viaje me imagino durante el momento en el que estaba en el carro de ella me imaginé muchas cosas que me podían pasar y tenía una tristeza pues de sentir que había sido bueno que la persona que me iba a esperar no nunca llegó así que fue duro además porque durante el proceso del día de que me perdí que la persona no llegó yo dormí un día sobre mi maleta en una terminal las personas que se acercaron en ese momento pues eran personas que habitantes de la calle como llevamos en colombia aquí tiene un nombre diferente pero que son esas personas y ellos me decían ven aquí porque yo tenía mucho frío ahora sí y me decían ven acá ven acá y me indicaban dónde y yo sin sentir pues ninguna intención de rechazo porque no en ese momento yo estaba abierta estaba conociendo así que yo poco a poco como que yo necesito calor y me iba donde estaban ellos que sabían cómo poder sobrevivir en una situación similar verdad en la calle prácticamente entonces bueno esa fue mi primera visita por supuesto logré el objetivo que era ir a los parques de disney y después de eso viaje a miami disfruté también con una familia que me recibió y que me abrió sus puertas a una familia que de mi infancia en colombia de amistad del colegio y ellos me abrieron sus puertas en miami me permitieron pasar unos días días que eran los días que yo necesitaba para ya poder regresar a colombia guau esto tienes vas a tener que escribir tu propia novela porque qué historia guau mira se me erizan los pelos de escucharla guau bueno ya cuando regresaste decidiste me llama la atención antes que proseguir es el hecho de que quería regresar después de haber pasado por una situación tan traumática que te que te motivó a regresar y bueno mira cuando yo estuve en nueva york caminando todos esos 20 días en manhattan la verdad pues salto era feliz salió observaba conocía y quería captar y absorber todo lo que pasaba en manhattan y me sentí muy contenta muy cómoda en la ciudad a pesar de lo que me pasó en el en orlando y esto yo en ningún momento sentí como no yo no vuelvo a ese país o me fue muy mal o no en ningún momento o sea la verdad aunque me pasó yo sentí que era como una preparación para mí no como que me mostró un eeuu pues pero me dijo mira esto es lo que te puede pasar pero yo lo viví entonces dije ok está como que me preparé para cualquier adversidad o cualquier cosa que no me fuera a salir como yo pensaba que podía hacer entonces en ningún momento la verdad o sea a pesar de todo no yo regresa a colombia contenta contenta después de que esta mujer me logra ayudar y me dice esas palabras mira a mí se me olvidó toda la tristeza y no yo llegué a colombia dijo que ya preparada pues para para volver a eeuu y ya sabía que iba a venir y que iba a hacer lo que fuera para poder me radicar guau qué historia tan emocionante y espeluznante también guau pero también mira el hecho que esa mujer te dijo eso que que bello mensaje para ti no saber que que tú con ese miedo sabías de cierta manera ella te transmitió que estabas con dios y que él te estaba protegiendo qué hermoso guau cuáles fueron algunos de esos desafíos que tuviste que enfrentar cuando te viniste para acá permanentemente bueno aunque tenía la mejor actitud y estaba dispuesta a que todo fluyera muy bien si fueron muchos los desafíos soy una persona que que se adapta fácilmente pero eso lo aprendí por supuesto después de un acontecimiento y que marcó mi vida sí y fue cuando falleció mi papá nosotros y estábamos compartiendo felices un primero de enero después de año nuevo todos en familia y el 2 de enero él fallece y entonces no estaba enfermo ni nada le dio un infarto le dio un infarto entonces esto me marcó porque yo pues bueno por supuesto en ningún momento me imaginé que esto me podía pasar y segundo pues en colombia nosotros trabajamos teníamos un negocio familiar entonces la unión era pues siempre estábamos todos trabajando y que pasará esto así de un momento otro porque fue yo recuerdo que en la mañana el 2 de enero yo me estaba alistando para ir a visitarlo pues porque se supone que iba a estar estable y que iba a salir y pronto del hospital pero con la noticia fue diferente entonces bueno esto marca mi vida y aún en colombia afortunadamente yo soy una mujer muy afortunada pues mis papás eran trabajadores echados por adelante tanto mi mamá como mi papá teníamos el negocio familiar así que todo estaba estaba muy bien sí pero cuando yo decido venirme con la actitud de que cuando cuando mi papá fallece ellos yo digo la vida se desestabiliza de un momento a otro si mi mamá continuó trabajando es una mujer y la admiro pues berraca porque seguimos adelante como tratando de de sobrellevar todo sí y por supuesto mi papá era el que se encargaba de muchas cosas en la casa entonces se siente el vacío muy fuerte en muchos aspectos yo continúo con el negocio familiar hasta un tiempo hasta cuando digo espera tengo o sea el negocio y todo está muy bien mi vida está muy bien pero qué pasa si algún día me falta todo mi papá se fue y para mí eso era era casi todo sí y qué tal si un día me falta todo o sea qué va a ser de mí entonces ahí decido que pues debo emprender una aventura y una búsqueda en mi vida diferente sí cuando llego a eeuu pues las oportunidades ya sabes no o sea las oportunidades hay que buscarlas aquí entonces llego y empiezo pues como a ver que hay que hay que hay vengo en mi segunda visita porque una amiga ya estaba aquí y yo todos los días oiga yo quiero y yo quiero y yo quiero y yo quiero y que hay para trabajar que hay que hacer ella me decía mira y limpieza y yo pues en colombia estaba muy bien muy como mi trabajo era muy bien y yo decía limpieza bueno cuando vengo pues sí afortunada nuevamente al segundo o tercer día empiezo a trabajar en limpieza y entonces ahí empieza el primer desafío y con toda mi actitud y con todo pues pero es un trabajo completamente diferente desafío el idioma y aunque aquí pues hay muchos hispanos y todo hay ciertas cosas y ciertas oportunidades más que todo que que vas a lograr si hablas inglés y pues mi inglés no era no tenía pues el idioma entonces ahí yo sentí como que otro desafío el empezar a estar distante de la familia completamente antes trabajamos en todos pues en equipo y pues ahorita ya estaba yo acá sola ese fue otro desafío y el desafío pues no sé pero también era muy significativo y es que yo llegué yo me vine sin sin mucho dinero en el bolsillo la verdad las comodidades pues nada yo llegué a una habitación que renté y dormí no sé como un mes en un colchón inflable de esta altura y ponle que trabajar en limpieza o sea no estaba acostumbrada a la limpieza pues trabajaba en limpieza llegaba cansadísima cansadísima y dormía en un colchón de esta altura entonces en mi espalda o sea yo amanece así como así y para levantarme pues yo no me paraba como uno se para usualmente sino que yo rodaba en el colchón o también así en como en rollito y rodaba en el colchón me bajaba la alfombra y ahí hacía estiramiento porque no mi espalda no me daba entonces creo que eso fueron como los desafíos como como pero pues nada la buena actitud yo tenía en mente o sea yo tenía así el focus a lo que quería que era y lograr la manera pues que de que yo pudiera vivir en este país vuelvo a decir necesitas escribir una novela Diana que te motivó a iniciar tu propio emprendimiento hispanos con marketing bueno hispanos con marketing es como mi segundo hijo porque antes antes de ese también había emprendido en otro negocio pero bueno hispanos con marketing bueno me motivó lo primero pues yo estaba buscando oportunidades no estaba yo iba golpeaba puertas y empecé a conocer empresarios emprendedores hispanos para entonces en colombia yo tenía un portafolio de servicios enfocado a empresas organizaciones y era con talleres o capacitaciones experienciales esto lo habíamos estudiado de lo que era estábamos influenciados de españa y eeuu lo hemos llevado a colombia entonces dije bueno pues si fue influenciado de eeuu pues aquí debe haber alguna posibilidad de poder hacerlo así que empieza a golpear puertas y empezó a conocer empresarios con ellos pude empezar a hacer algunos talleres muy pequeños porque la diferencia la empecé a notar en colombia los talleres nosotros los hacíamos para organizaciones o empresas que tenían no sé 100 200 500 colaboradores que les llamaba mucho la atención porque eran talleres de trabajo en equipo asertividad y todo esto entonces aquí pues eran negocios de tres personas cinco personas máximo 10 y entonces yo me decía no pues nosotros en realidad como que algunos me abrieron sus puertas y pudimos hacer contados los talleres pero ahí empecé a darme cuenta pues que habían otras oportunidades en colombia yo estoy de administración de negocios y hice una especialización en marketing y también estaba muy metida en lo que era el neuromarketing en ese entonces pues lo que era jurgen clarín y lo que eran estos brazos estaban full yo hice parte también allá en colombia de algo un movimiento que crearon que se llamaba vía lab y bueno todo esto yo estaba muy involucrada así que yo dije bueno el marketing que fue lo que empecé a ver que le hacía falta a estos negocios el marketing en general sí entonces dije bueno esto puede ser una muy buena oportunidad de negocio y si empiezo a apoyarlos a darles ideas porque empecé fácil como darles ideas como que no ya porque no implementas esto y porque de esto porque ellos tenían muchas razones de por qué no querían los servicios que yo estaba ofreciendo del portafolio de talleres y yo le decía bueno pero claro es que tú no llegas a la gente porque tal cosa y empecé a mostrarles y otras posibilidades y ellos me decían bueno pero cómo lo hago si es que yo contraté a tal persona o lo que a tal servicio y no me mire lo que me entregaron eso me tardaron mucho tiempo eso es un dolor de cabeza entonces pero cómo es posible que en eeuu no lo tenga si lo tenemos en colombia porque aquí no entonces empecé a tener esas oportunidades y empecé a prestarle los servicios y yo decía tan bueno y les gustaba y les gustaba entonces pude empezar a ayudarnos sí y ahí empezó no entonces el primero el primer cliente le contó a su amigo y entonces fue como una cadena muy bonita la verdad porque me permitió empezar a ayudar e irme dando pues a conocer y entre estos empresarios hispanos qué lindo qué linda historia cuál crees tú que es la principal fortaleza de la mujer inmigrante en los eeuu yo creo que somos muy fuertes determinadas a salir a ayudar a salir adelante perdón a ayudar a nuestras familias sí o a nosotros mismos si es que es el objetivo pues conseguir ciertos ciertos logros que nos permiten y no sé cambiar nuestro estilo de vida y poder sentirnos aquí muy bien creo que la determinación y la fuerza las mujeres latinas somos no sé dónde sacamos mucha mucha fuerza a ver si nos sorprendemos nosotros mismos de guau por eso se de eso se trata de este podcast para que cuenten compartan toda la fuerza todas las cosas que tuvieron que pasar para que otras inspirarse a ella pasó por eso yo me identifico yo sé que soy capaz así que si definitivamente la fuerza es algo que nos identifica sientes que la pandemia modificó de cierta manera el estilo de venta de los negocios convencionales sí por supuesto nos cambió completamente mira antes de pandemia bueno yo soy de que si vio alguna oportunidad yo le digo mira puedes hacer esto entonces yo había hablado con muchos clientes y les decía mira todo está evolucionando toda la parte digital y todo este cuento pero muchos decían no es que no y no no y muchas escuchas no cuando llegó pandemia pues yo recibía llamadas donde oye ven te acuerdas que me hablaste que tal cosa que la página que esto lo otro que la aplicación que yo sí ay bueno es que ahora queremos pasarnos a digital entonces la gente empezó a migrar hacia la parte digital no entonces ya eran tiendas páginas y redes sociales también entonces todo uff por supuesto que el cambio fue enorme sí yo sé antes no yo no necesito un website ahora necesito tres no uno solo porque todo el mundo quiere incursionar ahora en el mercado digital en el sí de tener marcas digitales compártenos tres estrategias infalibles para mejorar el posible posicionamiento de un negocio en internet bueno el primero sería motivar a tus clientes los clientes que ya tienen a que ellos cuenten su testimonio puede ser redes sociales puede ser un comentario puede ser un review lo como lo quieran pero que la gente cuente su testimonio el segundo mira por supuesto tener su sitio web si eres negocio si eres marca personal o un blog un blogger lo que sea pero tener su sitio web donde la gente pueda ir a encontrarte en internet y compartir tu experiencia porque esto va a ayudar a que cuando la gente te encuentre pues primero tengo un enganche más fuerte y segundo con el tiempo tú vas a irte posicionar entonces es eso va a ser va a marcar la diferencia y la tercera colaborar con otras marcas o con otros nichos en los que tú puedas tener de alguna manera una conexión pero colaborar me encantan esos tres consejos ya escucharon chicas tres estrategias infalibles que hay que aplicar hoy día cómo te ves en cinco años bueno en cinco años me veo como bueno yo quería ser nómada digital lo estaba haciendo antes de pandemia en pandemia tuve que sentarme pero en cinco años me veo siendo esa nómada digital viajando nuevamente por las ciudades y llegando a más hispanos en diferentes ciudades de eeuu teniendo una agencia más sólida por supuesto en cinco años pues no va a permitir ser y tener mayores capacidades de atención a más personas y de poderlos ayudar más entonces en cinco años me veo así como la no moda que siempre he soñado hacer que es viajar y trabajar no moda digital te veremos en rusia o trabajando para los hispanos que te sientes una hispana realizada diana sí marcelo este te nota el soñar en colombia vivir en eeuu viajar conocer y trabajar y por supuesto en colombia era una mujer que está en su proceso de realización pero llegar aquí darme cuenta que podía ser que tenía esa fuerza de lograr y hacer realidad ese sueño y vivirlo ahora porque puedo viajar y trabajo he trabajado para hispanos que están en chicago en nueva york en miami aquí en atlanta entonces el el permitirme sentir que he logrado pues eso me hace sentir y una hispana realizar respóndenos en breve para conocerte mejor tu red social favorita youtube la primera vez que alguien me dice eso interesante crees que es un peligro el auge de la vida virtual no si pudieras viajar el pasado que resolverías las inseguridades sí cuál es tu mantra o lema de vida bueno hay algo que yo me repito a diario y es hoy puedo ser mejor que ayer y la vida me sonríe definitivamente pues a pesar de cualquier adversidad o cualquier cosa yo siempre digo la vida me sonríe la vida me está sonriendo y eso me permite poder sentir las cosas de una manera diferente y continuar Diana algo más que te gustaría agregar marcel agradecerte agradecerte la verdad pues por este espacio por permitirme contar mi historia espero que alguien le sirva le inspire y le motive por supuesto a mantenerse en pie y a mantenerse siempre pues dispuesto a lograr sus sueños y a continuar bien muchísimas gracias bueno pero regalarnos tus redes antes de despedirnos por favor y bueno marcela en instagram puedo estar como hispanos con marketing para que encuentren a hispanos y en mi personal es diana más como de mata llana más ahí también me pueden encontrar diana muchísimas gracias gracias a ti marcela por esta invitación y por esta entrevista y a todos y todas muchísimas gracias por acompañarnos la cita es el jueves a las 2 del día hora del este en todas las redes de hispana realizada y de inspiración hispana si ven chicas escuchen esta historia tan inspiradora de diana y fíjense dónde está ella hoy una hispana realizada gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves gracias hasta la próxima gracias 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 por ver el video.